Bueno es que se van a hacer diferentes grupos y diferentes especialidades, los mismos consejeros nos han comentado algunos de ellos que tenemos que especializarnos en el robo de vehículos, en el robo a comercio y armar diferentes cuerpos especializados, les digo como lo tenemos en el estado por ejemplo, un buen ejemplo es la unidad especializada de antisecuestros. Bueno lo que queremos es empezar a especializarnos en diferentes áreas para que esto pueda ser mejor y que podamos tener una evaluación permanente y que esa evaluación permanente nos permita pues modificar o hacer acciones a favor o tomar decisiones drásticas para poder bajar los índices delictivos que es el compromiso que tenemos que enseñar.